Los peces en el río, viva y viva la razón que dice pío, pío. Bebe, ni bebe, ni vuelve, la bebe, los peces en el río, por ver, adiós nace. Llevo desde el jueves a las once y media de la mañana que he llegado, el jueves pasado, y bueno, la verdad se ha dicho que con una alusión tremenda y muchas ganas. Son quince años viniendo a la lotería, en los cuales, bueno, pues yo pide una vez, sin disfrazarme, un poco de promesa, porque de niño le cogí a la lotería a mi tío y a mi padre, allí en Santander, en Novales, el pueblo de Novales, y siempre cuando era Navidad subíamos a casa y en una tele, en blanco y negro, una radiola, no se me olvida, decía mi padre y mi tía, algún día iremos donde los niños se salen de Fonsa, algún día iremos. Los dos ya no están, vine, me gustó y ya son la quince vez que vengo. Y me gusta, llevo los cinco ceros, porque bueno, siempre decía mi padre, bueno, y cuando vayamos encima donde los niños vamos a llevar el de la realeza. Y el de la realeza, pues bueno, le he cogido yo, le he podido conseguir durante unos cuantos años, ya es la sexta vez que le llevo, y bueno, muy contento, la verdad. Yo llegué el sábado a las siete de la mañana. ¿Y llevas viniendo cuántos años? Pues llevo viniendo nueve años. ¿Vienes desde dónde? Vengo desde León. ¿Que venga a ir a la casa, que es por el hostelero, que es un restaurante? Sí, tengo ahí una cafetería y bueno, pues ahí tengo muchos seguidores que me apoyan para que haga esta locura cada año. Y bueno, pues son mis días, llevamos todo el año esperando para que llegue este momento y estamos aquí con muchísima ilusión, pasando frío, aguantando agua y con ganas de que llegue a las ocho de la mañana y ahí esa fantástica puerta se abra. Y cuéntanos, que habrá tanta buena veces, pero bueno, cuéntanos también el disfraz de Obispo. ¿De dónde viene? Bueno, pues fue el primer disfraz que traje aquí al Teatro Real. Venía vestido de Obispo, era otro color, y después quise mejorarlo y traigo este, que es el de Gala, con el que espero recibir aquí el premio. Ya todo el mundo me conoce por Obispo de la Lotería, no admitan imitaciones, soy el original y auténtico y aquí estoy para traer mañana El Gordo. Y me lo voy a llevar a León. ¿De dónde vienes? De Sevilla. Más que nada por traer a mi madre, que era una fan de la lotería de Navidad. ¿Cuándo has llegado? Pues yo llegué hace unos días, pero hoy he llegado aquí sobre las seis de la mañana cuando hubo el primer metro. ¿Y le vas viniendo? ¿Cuánto tiempo? Pues llevo viniendo ya desde hace nueve años, lo que pasa es que con la pandemia lo suprimí. Pero ya fui al otro lado, a Guzmán el Bueno, cuando estaba en Guzmán el Bueno. Sí, somos tres superhéroes y un villano. El villano es de la agencia tributaria y luego estamos los tres superhéroes. Y luego está la superloto, Eurowoman y Thor X. Y repartimos un poco la suerte y es una representación de la lotería de Navidad, básicamente. ¿Sois de aquí vosotros? No. ¿De Castellón, de un pueblecito de Onda? ¿Y cuándo llegaste? Esta mañana hemos llegado. Sí, sobre las siete o así. ¿Y venís todos los años? No, este es el primer año. Yo los decimos que es verdad que ahora buscamos un poco más de suerte. A ver si nos cae que ya toca. ¿Qué? He he. ¡Gracias!